Nos vamos a recorrer toda la ciudad andando, ojo, os explico los detalles, muy simple. Madre del señor, joder, ¿qué es eso? Dios santo. Y hemos dado 16.000 pasos y todavía nos queda muchísimo más de la mitad. Bueno, mi rey, vamos a quitarnos a ver qué es lo que tengo aquí porque es que no tengo ni idea. No puedo andar más, no puedo andar más. ¡Ah! ¡Dios! Es una ampolla, ¿eh? No me puedo mover. ¡Ah! 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 Estoy cagado. No puedo andar. ¡Ah! Me he destrozado los pies. Esto no me lo esperaba. Bienvenidos, mis reyes, a un nuevo vídeo. Yo soy Palomo y en el vídeo de hoy vamos a liar pardísima, ¿vale? Os lo explico rápidamente porque vamos a empezar del tirón. Nos vamos a recorrer toda la ciudad andando. Ojo, os explico los detalles. Muy simple. El reto es seguido. No voy a parar nunca. Para ello me he armado. Con la ropita de prócil, la camiseta que yo más cómodo me siento, que además voy bastante apretadito. Y con los zapatos más cómodos que yo tengo en mi armario, ¿vale? Que son estos de aquí, estos adidas que parecen de astronauta, pero que tienen una suela gorda gorda. Muy gorda. Vale, muy simple. ¿Cómo nos vamos a guiar para saber cuántos kilómetros, cuántas calorías y cuántos pasos damos? Pues con este reloj de un kitel, que además va a ayudar a patrocinar aquí el vídeo y apoyar un poco el canal, ¿vale? Que ya os explicaré un poquito, pero bueno, simplemente voy a poner esta esfera, que no sé si la veis por aquí, pero simplemente para guiarnos. Arriba tendremos las calorías que llevamos, al medio los pasos y abajo la distancia, ¿vale? Esto es lo que llevo recorrido hasta ahora. Lo cual cuenta obviamente para el desgaste de los músculos y tal. Lo más importante es que no puedo descansar nunca, ¿vale? No puedo parar de andar nunca. Por lo tanto, he hecho esta mini ruletita que cada dos horas lo iremos moviendo, ¿vale? El recorrido se supone que son unas siete horas andando. Una brutalidad. Pero he dejado la imaginación, todavía no lo sé, cuántos pasos, calorías y kilómetros haré. ¿Vale? En esta mini ruletita, os lo explico por aquí, es muy simple. Yo tiro la ruleta y me puede tocar o cinco minutos de descanso, o diez hamburguesas de huevo, o media sandía, o una pizza familiar, o cuatro huevos kinders. Una absoluta locura. Es verdad que los cinco minutos es la parte más grande, pero son cinco minutos. En el caso de que me toque, cada dos horas. Y si no me toca, no puedo parar de andar. Para ello me he armado hasta los dientes, como si fuese la guerra, vamos. Llevo un tupper donde iré colocando la comida si me toca o lo que sea. Una botella de agua. Una camiseta de repuesto. Llevo por aquí más baterías para la cámara. Para el viento, para el micrófono, por si hace mucho viento. La otra parte del micrófono. La base de carga de los micrófonos, que pesa un kilo. Llevo también este cinturón, el de Procis, además, que no solo entreno con él. Creo que me lo voy a poner como si fuese una faja, porque a mí me duele mucho la lumbar y creo que esto me puede ayudar. Creo que lo voy a llevar puesto todo el camino. Esto es la leche, y además para entrenar espalda y peso muerto es brutal. También, por último, crema para los huesos y músculos, que yo espero que me ayude. Y, lógicamente, voy a armar hasta los dientes con una pedazo de batería de 20.000 mAh, ¿vale? Para cargar, pues, el móvil, todo lo que necesite. Aparte, creo que voy a coger también unas gafas, por si me da mucho el sol o lo que sea. Estamos en Sevilla, en Andalucía, España, ¿vale? Es, probablemente, junto a Córdoba, la ciudad más calurosa de todo España. Y hoy hace bastante calor. Y me va a dar el sol todo el día. Así que, no sé cómo va a salir esto. Lógicamente, me he vaciado hasta arriba en el baño. También, voy a tener que estar sujetando la cámara todo el rato. O sea, que me va a destrozar los brazos. Pero, bueno, aquí hemos venido a luchar. No sé si conseguiré el reto porque tengo muchas pruebas de rodillas. Espero que la crema me ayude. Pero, probablemente sufra mucho. Así que, bueno, vamos a ello. Let's go. Lárgate de mi puta casa. Abre la puta puerta y lágate de mí. Pues, ya estamos en la calle. El recorrido lo vamos a hacer hacia arriba y hacia la derecha. Por aquí os estará saliendo ya el minimapa. Y os va a salir así como si fuese una especie de carrera de Fórmula 1. O sea, aquí ya es última tecnología. Como el objetivo del vídeo es recorrer la ciudad por su exterior, digamos. O prácticamente. Vamos a estar por muchísimas zonas de polígonos y zonas de fuera de la ciudad. Porque la estamos rodeando por fuera. O sea, no vamos a pasar por el centro ni nada. En torno a las 2 y cuarto, dentro de 2 horas, usaremos la ruleta por primera vez. Y veremos qué es lo que nos toca. Ojo, la ruleta puede repetir, ¿eh? Esto es importante. O sea, lo mismo me salen... Lo mismo me salen 10 hamburguesas y me vuelven a salir otra vez 10 hamburguesas. Es una potada. Porque ya hablaré cuántas calorías tiene cada hamburguesa. Pero es una absoluta burrada. Let's go. El reloj que vamos a usar hoy para contar calorías, pasos y distancia es el Oukitel BT-60. Es un reloj que, antes de hablar de él y de usarlo en este vídeo, lo llevo usando 3 semanas. Y es lo mejor que me han dado nunca. O sea, realmente es increíble. Lo tiene todo, ¿vale? O sea, el temporizador, el clima, te mide la frecuencia cardíaca, te mide el sueño... Te mide absolutamente todo. Es resistente al agua y al polvo. Ah, perfecto, no puedo salir de aquí. Me acabo de quedar atrapado. Pues a rodear sin que me atropellen. Por ir por el exterior, me estoy metiendo literalmente en la carretera, ¿vale? O sea, voy hacia la carretera. Estoy jodido. Y encima estoy a punto de fallecer. La verdad, es que mirad los coches cómo me pasan. Es que estoy en toda la carretera, vamos. Además, si viene la policía aquí, me dan fuerte, ¿sabes? Pronto en el canal se vendrá un vídeo en un concierto de un cantante, mi cantante favorito, que el que me conozca sabré cuál es, dentro de aproximadamente un mes ahí. Y además voy a intentar estar en primera fila. Haré cola antes, lo que haga falta, pero bueno. Son la una del mediodía. Está empezando a hacer mucho calor. Me arde la cabeza por detrás. Estamos a punto de cumplir una hora de trayecto y llevamos 7.700 pasos. Llevamos 5,84 kilómetros recorridos y 490 calorías. Una absoluta burrada, la verdad. Y ahora me acabo de quedar atrapado. Me cago en la... Y tengo que dar la vuelta. ¡Oh, Dios mío! El glúteo lo estoy notando cargadito, la verdad. Bastante cargadito. Poco a poco se me va a ir activando todo el tren inferior hasta que explote. Vamos a hacer la primera tirada de la ruleta. La vamos a hacer ahora, pues porque si avanzamos un poquito más nos vamos a meter en una calle que no hay nada. Así que vamos a tirar la ruleta. Ahí está. 4 huevos kinder. Let's go. Pues nada, vamos a buscar un chino. Bueno, vamos con el primer huevito que me está dando algo de hambre. Creo que es la primera vez que me voy a comer un huevo kinder que me va a importar el regalo que haya detrás. Ahora os digo una cosa. No hubiera estado mal tampoco los 5 minutos de descanso, eh. Esperemos que me toquen porque necesito parar en algún momento. Esto es maravilla. Esto es maravilla. Voy a terminar los huevos kinder. Quedan dos. Sabor, riquísimo y eso. Pero en el estómago, no sé, noto que me está cayendo en el estómago un poco brusco. La verdad, no es del todo agradable. No sé, pero bueno, es lo que hay. ¿Nani? Cuarto huevo benigitado. Mira qué bombón más bonito. Qué guapa. Mira. Muy guapa. Qué tanto. Hemos dado 16.000 pasos y todavía nos queda muchísimo más de la mitad. Viendo lo que está pasando, no descartemos rotar los 100.000. Vamos andando aproximadamente 3 horas. Lo que más me duele es que en la pierna derecha, el talón, me duele mucho. Realmente estoy bastante bien, pero estoy muy agotado. Ya es que prefiero hasta que toque sandía y comerme media sandía, la verdad. 18.000 pasos. Una absoluta locura. Llevamos más de 1.300 calorías. Pensad que con que haga tres veces lo que acabo de hacer, estaríamos hablando de 60.000 pasos. Pero vamos, que aquí estoy yo, superando dos retos más. Mis reyes, montados en el carro porque voy a dar el 2 de pecho. Yo he venido aquí para dejarme la vida y si me tengo que desmayar mientras ando, lo haré. No tengo ningún problema, ningún inconveniente, porque lo voy a dar todo. Igual que lo he hecho en los retos anteriores, lo voy a hacer en este. Si hay que hacer 200 millones de pasos, se harán. Pero la rendición jamás. Vámonos. Quedan 20 minutos para la siguiente tirada de la ruleta, ¿vale? Y sinceramente, no me hace ninguna gracia. O sea, ahora mismo me toca la pizza o las hamburguesas y me meto un tiro. Voy a buscar un sitio donde dejar las cosas un momento aquí y vamos a hacer la siguiente tirada. Aquí la tenemos y media sandía. Pues nada, señores, nos ha tocado media sandía, la verdad, bastante ok. Creo que los 5 minutos de descanso hubieran venido bien, pero la sandía está muy bien. Así que nada, vamos a por la media sandía, que la compraremos en el supermercado más cercano, que nos queda alrededor de media hora para recogerla. Primero tengo que saber cómo voy a salir de aquí, porque no sé cómo salir de aquí. Y nada, vamos a seguir. Voy a aprovechar para beber otro poquito de agua, la verdad. Llevamos quemadas 1.700 calorías, 23.000 pasos y llevamos andados 17 kilómetros y medio. Es una auténtica salvajada. De hecho, me parece surrealista, casi un milagro, lo bien dentro de lo que cabe, que me encuentro físicamente para lo que llevamos. ¡Gracias! 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 La sandía. ¡Vamos con las sandías! ¡Vamos! Vale, aquí tenemos lo que sería la mitad de una sandía. Vale, voy a aprovechar que estoy en el supermercado y voy a ir al servicio. Buen momento, tampoco es que tenga muchas ganas, pero con la sandía sí voy a tenerlo, o sea que es el momento. Vale, estamos listos. Agüito refrescante. Seguimos trayecto. Vale. Bueno, vamos con la sandía y tenemos otro hándicap. Nada de sandía fresquita. Uy, 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 que hidratante. No, esta sandía estaba en el exponedor. De fresquita nada. Esto está caliente como un jacuzzi, vamos. Así, vamos con la sandía fresquita. se me ha caído, tío, me cago en la p***. Bueno, ya lo habéis visto, mis reyes. Sí, he conseguido partir la sandía, pero se me ha caído. No quedaba mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos, veamos hacer las cosas mejor ahora. Tengo la sandía, la voy a partir. Creo que la tengo partida. Efectivamente. Vamos a meterme ya sandía en el tupper y ahora sí. Venga, vamos. Esto no había caído en que puedo morder la corteza y así llega al centro. Tengo que tener más fuerza de mandíbula que Rocky, pero bueno. Finiquitada. Estas medias sandías. Nos queda otra media y ahora es que voy a tener que comer ya porque esto me tiene que bajar como sea. Última mitad de la mitad. Finiquitada. Listo. Voy. Todavía hay media hora de camino, o sea, media hora de tiempo por delante hasta que tiremos otra vez de la ruleta. Pues estamos aquí. Son las seis. Ya han pasado las dos horas. Hay que darle la ruleta. Vamos a ver qué nos sale. Diez hamburguesas. Diez hamburguesas. Diez hamburguesas. Buah, esto cuesta bajarlo, ¿verdad? Buah, buah. Diez hamburguesas. Llevamos gastadas 2.465 calorías, 31.700 pasos y 24 kilómetros. Vaya burrada. Decir que cada hamburguesa tiene unas 250 calorías, ¿vale? Por lo tanto, son 2.500 calorías. Es una burrada. Bueno, una terminada. Segunda burguesa terminada. Se me está formando un atasque. Buah. De la barra. E prevención de la o Там. ¿De la banda es el día buenos días? ¿No les c reminderlas mis Leyes? ¿No les doigas cuando a tu parte? Cuatro. Un Herren decimos al ganar. Estómago llenísimo, piernas destrozadas. Estoy comiendo la quinta hamburguesa, me faltan unos 5. Y otras 5 ahora mismo, no sé por dónde me van a entrar. Me estoy doblando, se me está doblando el estómago. No tiene ningún jodido sentido que me esté metiendo 2.500 calorías en apenas 10 minutos mientras ando. ¡Buah! ¡Cira hamburguesa todavía! ¡No puedo más! ¡Madre del señor! ¡Buah! ¡Cuántas quedan, tío! ¡Dos! ¡Dos todavía! Me siento que me he comido 85 hamburguesas. Las sensaciones que estoy teniendo ahora mismo no son la atención a nadie. Peor que cualquier red anterior, sin ninguna duda, porque cada paso que doy es como un martillazo, ¿verdad? Me he quedado una todavía. Madre mía, mis reyes. Estoy in the limit. Literalmente in the limit. Llevamos 2.700 calorías gastadas. 34.900 pasos. 26 kilómetros. Una absoluta locura. Ahí se empieza a ver, mis reyes. Ahí lo tenéis. El estadio Benito Villamarín. El estadio del Real Betis Balompié. El club más grande de esta ciudad. Una auténtica locura. Literalmente. Discomunado. Vale, estoy muy cagado porque básicamente noto como los gemelos se me casi suben cada dos o tres pisadas. O sea, como que hacen como el amago. Y no sé si en cualquier momento se me va a subir y no me lo voy a poder bajar. Una locura. Me duele muchísimo. Mira cómo estoy andando ya. Es que no puedo posar el talón. O sea, literalmente en mi edad no puedo posar el talón. Y pensaba que era, no sé, que era un pequeño calambre. Cuando he ido a sacar el pie del zapato no puedo. Del dolor. O sea, lo tengo acalambradísimo, destrozado, medio dormido. Una sensación única que nunca la había tenido. Vamos a rodear toda esta zona por aquí y nos meteremos ya por arriba y ya a ver si llegamos a casa. No sé si me he rasgado el meñique. No sé si alguna vez os ha pasado. Que están tan húmedos los dedos de los pies. Están tan húmedos por dentro. Que se empieza a gritar. Y hacer una pequeña raja. Pues creo que me estoy haciendo eso. No puedo andar más, eh. No puedo andar más. Ostras, vaya ampollón. Ostras. No. Ostras. Dios. Es una ampolla, eh. Es una ampolla gigantesca. ¡Oh! ¿Qué cojones hago? No puedo seguir andando. Estoy cagao. Estoy cagao. No sé qué es esto. Es una pedazo de pompa. Podría seguir andando, pero es que tengo muchísimo miedo. ¡Joder! Guardadme, no tengo una ampolla. No he visto una ampolla así en mi vida. Madre del señor. ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Dios santo! Es impresionante. La cámara tiene estabilización y no estaréis viendo, pero estoy andando realmente como un retrasado, ¿vale? Quiero apoyar el talón. Estoy andando de puntillas. Me voy a acercar un poquito más y vamos a coger un patinete hasta la casa. Es que siento que ahora mismo cuanto más tiempo esté el pie ahí, húmedo, inflamado, se me puede poner peor y puede ir algo grave que además es que desconozco. Es que no sé a lo que puede llegar eso. Estamos al lado de casa, realmente. El reto está claramente completado. Hemos recorrido toda la ciudad. Estamos en mi barrio. Estoy a cuatro o cinco calles. Estoy cagao. Estoy cagao. A lo mismo alguno en los comentarios me dice, palomo, eso no es nada, eso es tal, eso es tal. Ok, bro. Estoy en mitad de la calle. No sé qué es eso. Ah, y a eso sumaré el meñique. Que a lo mejor tengo incrustado el meñique en el otro dedo. Vale, 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 vale. Acabo de tener el mismo calambre en el dedo gordo en la parte izquierda. Literalmente ahora ya no puedo andar ni de... Ah, ostia. Vale, vale, estoy muy jodido. Estoy muy jodido. No, no, no es coña, no es coña, eh. Vamos a coñaros, cuando llegaremos a casa me quitaré los calcetines y yo creo que vamos a flipar un poco. No me puedo mover. No me puedo mover. Ah, 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 no puedo. No puedo, no puedo, no puedo andar. no puedo andar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo andar, me tengo que sentar, hay unos patinetes en esta calle en la esquina, es que de verdad que no me puedo mover, porque encima me van a atropellar, me he destrozado los pies, me los he destrozado, o sea, esto sí que no me lo esperaba para nada, hemos hecho 3.286 calorías, 43.000 prácticamente pasos y 22 kilómetros, vale, el reto está completado, mi calle, o sea, mi calle, hasta el final de la calle, es absurdo, podría andar, pero lógicamente no me voy a exponer, no, mis reyes, vamos a quitarnos a ver qué es lo que tengo aquí, porque es que no tengo ni idea, estamos en casa, vamos a ver qué es lo que tengo aquí, no sé, pero me duele mucho ahí, y aquí me lo he incrustado de la uña ahí, y esto, mira, estamos tapando la luz, gorda, mira esto, Dios santo, ah, ah, espera, espera, ah, ah, escoece, oh, Dios, se me cae hasta la baba, joder, sí, calambre, una mierda calambre, vamos, oh, es que ni lo noto, eh, no tengo sensibilidad aquí, oh, pues está aquí el vídeo de mis reyes, está aquí el vídeo de mis reyes, que me pasa el brazo, ¿me he quemado? ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, mis reyes, ya está, dale like, espero que haya gustado el vídeo, ¿ha sido tan duro como esperaba? Sí, pero me esperaba cosas como estas, no, esto no me lo esperaba, fijaos, es que ni me acuerdo de las 10 hamburguesas que nos metió, las 2.500 calorías que me metió por la cara, nos vemos, os quiero, chao.